¡Gracias! ¡Gracias! Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Nadie manda a las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Nadie más vale sentir, nadie manda a las divinas.